Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho muy bien. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Hola, hola. Ya veo que varios se van integrando. Qué puntualidad. Me encanta la puntualidad. Sí, me van a disculpar. Yo hablando de puntualidad ya vengo un minutito tarde, pero es que tengo una clase antes de esto, entonces como que... Tengo que salir corriendo. Menos mal que no tengo que ir de un lugar a otro. Excelente. Ya se están conectando todos. Muy bien. Oh, you had a lot of people también. Somos bastantes. That's good. Excelente. Ok, vamos a ver en lo que están conectando el audio todos. Recordarles dos aspectos importantes en la medida de lo posible. Camaritas encendidas. So, if you have your camera on, thank you very much. Mencionándoles de las cámaras, yo tengo una cámara que se ve de mejor definición, pero hoy se me arruinó, entonces estoy con la de mi computadora toda pixeleada. Así que si me ven toda pixeleada, that's why. Y segundo punto a recordarles es su nombre. Please, please, si pudiera estar completo como aparece en Dewey, it will be excellent. Y nos conectamos con nuestro nombre. Podemos hacer esto de dos formas. Ahí donde está su camarita, pueden entrar a los tres puntitos y ahí va a decir cambiar el nombre. Pueden hacerlo ahí, pero una mejor opción que yo les podría dar es que ustedes desde la aplicación, o sea, desde Zoom, en su perfil no solo se unan a la llamada, sino que crean un perfil. Y ahí cuando se van a crear el perfil, les aparece como que el nombre quieren tener. Ahí mismo donde varios se han puesto unas fotos bien bonitas, todos hay unas fotos bien profesionales. Ahí mismo donde todos se han puesto esas fotitos, pueden cambiarse el nombre y poner el nombre completo, ¿verdad? Que sería excelente para nosotros llevar un control. Yes. Solo esas dos cositas. Lo vuelvo a repetir. Cámaras encendidas, si ya lo tienen ahí. Excellent. Sería perfecto que ya tuvieran toda su cámara encendida. Si no, se enciende, ¿verdad? Si no pueden encenderla por un motivo así grande, díganme, teacher, es que no puedo encenderla, porque ahorita voy manejando en I will understand. Le voy a decir que maneje con cuidado. Y su nombre como en Dewey. Creo que ya todos tenemos Dewey, ¿sí? Excellent. Ok. Excellent. A ver, gracias a los que ya tienen su nombre completo. Aquí ya lo cambiaron algunos. Por ejemplo, Carlos, creo que lo cambió. Excellent, Carlos. Thank you very much. Ok. Wow. Somos varios. You got a lot of people. Son bastantes. Excellent. Me encanta. Bueno, para empezar, voy a darles la bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. Welcome to the class. Gracias por estar puntuales. Me disculpo si hay un minuto de diferencia. A mí me gusta mucho la puntualidad, pero creo que tuve un minuto y es que como es primer día, todos los alumnos de la otra clase querían hacerme mil preguntas al final. Y yo tenía que salir corriendo para esta. Entonces, siempre voy a intentar estar a las 10 en punto si termino esa clase un minutito antes. Ok. Entonces, si me tardo un poquito, digan, ah, la teacher está cargando la clase anterior y va entrando a esta. Entonces, me presento. No me llamo Inglés Corporativo como aparece ahí. My name is Diana Sayas. That's my name. I live in Usulután. No sé si conocen el oriente del país donde hablamos con la J. Yes. Do you know el oriente del país? Excellent. Ahí soy yo, del calorcito. So, I'm from Usulután and I have been teaching, ya llevo enseñando alrededor de seis años. Seis, siete años. So, con Inglés Corporativo, este es mi primer año. Quiero felicitarlos a todos, a todos los que están aquí sin excepción porque son personas que, a mí me sorprende un montón, guys, pero son personas que en medio de una pandemia mundial han decidido aprender un segundo idioma sin saber qué va a pasar mañana. And I love that. Me encanta que estén decididos a aprender un segundo idioma en medio de una pandemia mundial. So, very good y los felicito a todos. Gracias por estar aquí haciendo ese esfuerzo. Yo creo que no aprendería inglés. Ustedes ya me van ganando a mí por mucho. Ok, excellent. ¿Nunca es tarde para aprender inglés? Never. Yo empecé a aprender inglés cuando tenía 18 años. Entonces, no es que nací hablándolo, se van a dar cuenta, tampoco tengo acento nativo, pero I try my best. Intento lo mejor. Ok. So, vamos a ver aquí, vamos a ir con el tema de hoy, voy a explicarles un poquito de la plataforma, unas cositas generales. Antes de iniciar la clase, antes de entrar ya en tema, vamos a tener presentaciones. Eso estuve haciendo con el otro grupo, traté un montón de hacer presentaciones, pero no importa porque yo quiero escucharlos a ustedes. Yo quiero escucharles la voz a todos y cada uno de ustedes presentes el día de hoy. Quiero escucharles la voz. Ok. Por lo menos el primer día quiero escucharles la voz, porque ya tal vez los de Matías, cuando le diga, repitan, por favor, repitan, y no me quieren contestar, por lo menos el primer día, sí. Segundo, miren, felicitarlos. En este grupo son mucho más hombres que en el otro. En el otro habían como dos o tres. So, aquí hay más representación. Pero siempre, de Girl Power, veo bastantes chicas. A lot of them. Ok. So, preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Cualquier pregunta con respecto a la plataforma o con respecto al curso. Do you have any questions about it? Ya ven, ¿por qué lo voy a hacer? Eh, hola. Yes. Yo soy Jenny y sí, tengo varias preguntas con el, la hoja de ejercicios que nos ponen. ¿La plataforma? Eh, yo he estado, sí, con la plataforma de aprendizaje. Yo intenté hacer, ya empezar a trabajar en la, en la plataforma, pero hay una parte en donde está la parte de los objetivos, después viene la, la hoja donde vienen los ejercicios. Eh, le presentan, por ejemplo, en el primero que es, le va a presentar la, el, el audio. Yo, eh, lo que usted va a aprender y lo, lo demás es que yo no entendía cómo meterme a la otra parte del ejercicio, porque hay uno como un test donde uno pregunta y, y va contestando, pero al otro ejercicio no podía entrar, no sé cómo hacerlo. Ok, ok. Ahorita lo vamos a resolver, vamos a verlo todos aquí juntos, porque tal vez no solo es una persona, a ver, me está diciendo aquí alguien que no puede escuchar, eh. Escuchamos esta noche, entonces debí haberme desmayado porque. Ok. Ok, espérenme un segundito. Primero, eh, darles una indicación general es que si no están participando en la clase, apaguemos el micrófono porque a veces se pueden escuchar cosas ahí raras de fondo y, y, y si no, vamos a aparecer en un, en un video viral de Facebook, ¿verdad? O sea, si no estamos hablando, apagamos el micrófono para que no vayamos a cometer un error. Ahora, voy a escribir un mensaje en el chat, guys, para todas aquellas personas y les puede pasar que no me escuchen ahorita, les voy a escribir por eso, y lo demás, es que si no me escuchan, es porque ustedes entraron sin darle acceso al micrófono. O sea, al nomás entrar les va a aparecer una opción que dice, eh, call using internet audio, si lo tienen en inglés va a aparecer así, si no creo que aparece llamar utilizando el audio de internet. Si no me equivoco, díganme si no aparece así y tienen que aceptar el permiso. Tienen que aceptar el permiso para que me puedan oír. Mi consejo, que salgan y vuelvan a entrar. Buenas noches, no escucho nada, pero no me aparece el icono del micrófono. Puede salir y volver a entrar. Guys, este, este no es mi estilo de clase siempre. A mí me gusta ser súper dinámica y, no sé, estar bien pendiente de ustedes, pero como hoy es el primer día va a ser raro, entonces vamos a estar contestando preguntas, voy a estar aquí en el chat, voy a estar allá y voy, ok, muchas cosas. Volviendo a lo que me decía la compañera, ok, alguien en Zoom me escribió, una sugerencia, el Zoom por navegador, Chrome Explorer, mucho con audio y video. Falla mucho, es cierto, es cierto, es mejor utilizar la aplicación. Thank you, Francisco. Yes, that's true. Es, es muy cierto eso. Es mejor utilizar la aplicación ya sea en el teléfono o instalada el software en la computadora. Voy a ir a lo que me dijeron de la plataforma, si alguien tiene dudas, aquí mismo se les va a resolver. Ok. So, can you see my screen? Yes. ¿Sí la ven? Yes. Sí. Entonces, tenemos la section one, ustedes tienen five sections. Entonces tenemos section one y van a tener lesson objective, que eso solo es el objetivo nada más. Luego tienen un video de explicación. Abajo del video de explicación siempre va a haber un foro, que es lo que José, que es el que está hablando en el video, o ya sea Jessica, que también habla en los videos, están explicando y al final les pide que hagan una actividad. Entonces, Soji es José, ¿verdad? Soji es José Science. Sí. Y aquí ustedes tienen que escribir simplemente algo, un ejercicio como lo que él pidió. Ok. Ahí está fácil. Creo que eso sí lo teníamos entendido, ¿verdad? Ok. Ahora, ahí lo otro está lesson objective, está otro, otro y otro y otro. Y estos son bien importantes. Miren, voy a explicar. En el knowledge check, es bien importante que realicen esto porque aquí se ve el proceso que ustedes tienen. Entonces, esta es su carta para InstaFORP y decir, sí, estoy trabajando. Yes, I'm working y sé lo que estoy haciendo. Ok. ¿Aquí era el problema? ¿Aquí era donde teníamos dudas? En esa no tenía duda. Tenía duda en la segunda lección. Oh, ok. Bien. Estamos súper avanzados. Bien, 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 bien. No se preocupen. Ok. Ok. So, en Section 2, ¿cuál ejercicio? No. Después de esa, había un ejercicio. Yo, ya lo indicó. Yo, ya lo indicó. ¿Dónde dice, Possessive? Mind your heater. Exactamente. En las posesiones. Possessives. 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Aquí en el Knowledge Check o en este de acá? Allí me, el primero ejercicio, el 1-4, es como el que me acaba de enseñar. Ajá. Después, viene el quinto, el 1.5 ejercicio, el objetivo. Y viene lo del alfabeto, el alfabeto. Ajá. Y viene la página de ejercicio, ¿verdad? El 1.7. Ajá. Aquí no sabe qué es lo que tiene que hacer. Aquí, según lo que yo había entendido, lo que yo había escuchado era, yo escucho y voy respondiendo lo que va diciendo, lo que yo intento captar de lo del abecedario. Este, ¿correcto es? Ok, vamos a leer la instrucción todos juntos. Listen to five conversations and check the correct answer for each. Ok, cinco conversaciones y la respuesta correcta para cinco. Ok. Entonces, la primera conversación, yo voy a escuchar algo y en la primera conversación, claro, me va a hacer una pregunta y yo voy a tener que ver cómo fue. Por ejemplo, deletrear un nombre. Si lo deletreo así como esta o lo deletreo como esta y yo elijo la opción que es correcta. Ajá. Es lo mismo en la otra, ¿verdad? ¿Cuál fue el deletreo correcto? Y solo elijo y después de terminar de elegir en las cinco conversaciones, solo le doy submit. ¿Está claro ahí? Buenas noches, perdón. ¿Johnny? Yo creo que tal vez lo que tiene problemas es que no puede reproducir el audio, creo yo. Pero, porque yo al principio no podía reproducir el audio, pero lo tiene que dar en la flechita. ¿Quién? En la superior, ajá, ahí. Y ahí sí puede oír el audio. Ah, ok. Ok. Gracias, Johnny. Gracias. ¿Ese era el problema? Sí. Escuchar el audio. Exacto. Y ahí cuando ella escuche el audio va a tener sentido lo que está aquí abajo. Entonces, el primero, ¿cuál es el deletreo correcto? Y así sucesivamente. ¿That's it? Ok. ¿Estamos bien? Sí. Excelente. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí? No tenga miedo, que este día es para aclarar y para presentarnos y para ver otra cosa. Siga. Solo nos puede explicar muy bien lo que vamos a hacer. O sea, paso a paso. Lo que van a hacer aquí en la plataforma. Sí. Sí, sí. Con todo gusto. Para eso estamos. Bueno. Yo me voy a ir sección por sección. Básicamente, al final de esta semana terminaríamos la sección 1 y estaríamos empezando la 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Puede ser antes de la clase o después de la clase trabajar en la plataforma. Aquí en el Lesson Objective no van a hacer nada. En los videos, lo único que van a hacer en los videos es ver el video y abajo, como aparece en el foro de discusión, comentar o escribir lo que les ha pedido, ya sea José Sáenz o Jessica que aparecen en los videos. Estas personas les van a pedir que hagan algo abajo del video. Y ustedes comentan. Aquí hay varios que comentaron, de hecho, ya. Entonces, solamente hacen como un introductions, creo que estaban haciendo acá. So, ahí estamos bien. Luego paso al aquí, solo leo el objetivo. Estos libritos así, solo son objetivos. Luego hay, have another video. Y hago esto de nuevo. Aquí me pide hacer algo. And I do it. Como, por ejemplo, al final me va a decir, escribe. Ok, presentar a alguien. Presentar a alguien. Creo que están presentando a alguien, ¿verdad? Luego, al final, ya sea de dos lecciones o de dos videos, o ya sea uno, van a encontrar esta parte que ven acá, que se llama Knowledge Check. En esta parte de Knowledge Check, van a dar acá. Y aquí, como ya veíamos en los otros anteriores, van a tener que desarrollar ejercicios. Los ejercicios son súper fáciles. Son de tres preguntas, de cinco. Nunca he visto uno que se pase de más de diez. No, no es para tanto. Ok. ¿Y qué van a hacer? Por ejemplo, primero leer la indicación, que es lo más importante. Use the possessives, my, your, his, or her. Utilizar estos posesivos, que ya los vamos a ver más adelante, para completar los espacios en blanco. So, for example, aquí dice, hey, hello, what's your name? Hi, name is Antonio. Ok, entonces yo voy a querer completar con un posesivo. Ay, ¿cuál es el posesivo que le indica este? Sería my, ¿verdad? Luego tengo aquí este, ¿verdad? What's her name? Ay, ¿cuál es her name? Oh, ok, está hablando de ella. Entonces sería, her name is Nicole. Her name. What's his name? Ok, entonces tengo, ¿cuál es his name? So, oh, his name. His name is Michael. Le doy submit, y miren, ya me aparecen las tres buenas. Entonces significa que yo lo hice correcto. Que a veces puede ser que yo le agrego un punto aquí, ya la atiendo. Y miren, me va a tirar malo. Entonces puede haber, a veces ser que yo puse una letra mayúscula y era minúscula, o simplemente yo puse algo extra que no iba ahí. Disculpe que le interrumpí, me hacía una pregunta, dígame. ¿Qué pasa si en una de estas, mi puntuación es negativa, me aparece en rojo? ¿Puedo volverlo a repetir hasta tenerlo correcto? Sí, por ejemplo, mire aquí. O ya me lo tomaré un... Yo aquí hice eso, está incorrecto. Entonces mis puntos son estos que hice yo. Fui a corregir. Y ahí está correcto. Ah, ok. Pueden modificarlo ustedes. Yes, that's correct. Luego van a ir apareciendo más cosas, y va a ir así más knowledge check que van a tener que ir haciendo. Unos van a hacer audios, otros van a hacer complementos, otros van a hacer elegir la correcta respuesta, y los otros van a hacer verdadero o falso. Ok, ahora, muy cuidadosos al escribir mayúsculas y al escribir puntos al final de una oración. Ok, porque puede ser eso lo que esté mal. Y usted, teacher, pero ya hice todo y siempre me lo tira malo. Puede ser eso. Otra cosa que me ha sucedido en este tipo de cursos es que hay una oración incorrecta y les pide que identifiquen el error, solo el error y lo corrijan. Y algunas veces me quieren escribir toda la oración completa, y me dicen, no me la agarra, y así está correcto. Yo sé que está correcto, pero solo les ha pedido que identifiquen el error. Entonces, es muy, muy importante saber qué estoy haciendo. Leer instrucciones. Ok, en general eso van a ver en todas las secciones. Ahora, en la sección 3, está todo así como en esta normal, y tienen la primera evaluación, que es un midterm. Entonces, aquí van a ver partes de listening, de completar conversaciones. Esto es muy importante, de las cosas más relevantes que tienen que hacer en la plataforma, porque son las evaluaciones más grandes. Claro que si me hacen solo esto y no me hacen los knowledge check, pues se descompensan también. Pero esto es de las cosas más importantes. Ok. Entonces, aquí dice la primera listening. Otra vez tengo una introducción. Introduction, perdón. Tengo una instrucción. Instruction. Listen to the conversation and select the correct answer. Tengo que escuchar y elegir la respuesta correcta. Ya habíamos hecho esto en un knowledge check. Entonces, no tiene que ser tan difícil para mí a la hora de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí hay conversaciones y voy a ir contestando según pide acá la respuesta correcta. And that's it. Luego tengo completar conversaciones. Complete the conversation. Entonces, aquí, este espacio que está en blanco, ¿qué tendría que decir? Lo voy a escribir aquí, ¿verdad? My. Solo eso falta. Y como es la primera, entonces tiene que ser una mayúscula primero. Luego dice Jennifer is in. ¿Qué dice Jennifer is in? Puede ser my English class. En mi clase de inglés, ¿verdad? Ok. Y así van a ir ustedes completando. Tony, what's your last name again? ¿Puede ser aquí your? Miren, ya les estoy dando las respuestas de este. Oh, tengo dos incorrectos. ¿Por qué será? ¿Qué está incorrecto ahí? ¿De quién estoy hablando aquí? Ah, de mi amiga. Y mi amiga, entonces, estoy hablando de una tercera persona. Entonces, no es my. Entonces, es her. Ah, ven, ya lo saben. ¿Y yo por qué les estoy diciendo? Ok. Jennifer is in. Puede ser your English class. Ok. Y ahí puedo poner diferente. Puede ser que sea eso. Realmente no sé porque no me escucho bien. Ya no es your. Puede ser algo más. Ok. Su, su, el, ella. Ok. So, esto es lo que vamos a hacer en este. Luego aquí tenemos otro a completar nuestra conversación, que lo vamos a aprender con ejercicios que no hemos visto, así que no los voy a hacer todos. Luego tenemos otro acá, de elegir, check the correct response, elegir la respuesta correcta. Y si se fijan, no es un montón. Miren, son tres. Tres hay en este. Luego tenemos este otro. Fácil, cuatro. Ok. Solo van a ir completando esto. El midterm es muy importante. Son cinco secciones en el curso. En el tercero se van a encontrar un midterm. Y en la sección five, sección five, al final van a encontrar un final exam. Que es lo mismo del otro. Escuchar, leer, seleccionar, complementar. That's it. Yo les aconsejo, desde el fondo de mi corazón y de mi experiencia, que vayan paso por paso. No hagan esto y digan, ay, voy a hacer este ejercicio y el otro que voy a hacer va a ser el de la sección cinco. Entonces voy a trabajar solo ese y después me voy a ir a la sección cinco, me voy a ir aquí al final, al examen final. De la uno se van a pasar a la cinco. No, no vayan haciendo eso. Vayan haciéndolo en orden, porque así vamos trabajando correcto y no se pierden, ¿verdad? Ahora, otra cosa que les quiero comentar es que lo que hagan en la plataforma es lo que refleja su trabajo para esa forma. ¿Ok? Estar en las clases solo va a ser un complemento de explicarles yo todo lo que no entiendan acá, como lo estoy haciendo ahorita. Lo voy a explicar, hay que ver la plataforma, hay un error, tengo que explicarles esto, voy a explicarles este tema, yo les traigo temas explicados. Entonces, ese es mi deber, pero la plataforma es como sus tareas y sus exámenes. Entonces, si no hacemos eso, aunque estemos en todas las clases, no pasamos, ¿verdad? Por lo menos donde yo estudiaba si era. Ok. Very good, guys. Con respecto a la plataforma. ¿Hay alguna otra pregunta? Nope. Clear? All clear? All good? Ok, aquí me están preguntando. Si uno termina todo eso. Gerardo, diga. Si uno termina todo eso, ¿avanzaría el nivel o tendría que esperar todo el mes hasta que termine? Va esperando, vamos avanzando todos juntos. Sí, Gerardo, ahí todos juntos vamos. Yes. Buena pregunta. Ok, perdón, ¿cómo entro a la plataforma? Tengo problemas para entrar a la plataforma, no sé cuál es mi correo genérico. Puede escribir a los números de Jason. No sé si se los han enviado los números que son de soporte técnico de inglés corporativo. ¿Los tienen o no los tienen? Los mensajes de WhatsApp. Están en los mensajes de WhatsApp, correcto. Ahí en WhatsApp, si no, igual se los reenviamos, porque con ellos se comunican cualquier problema técnico de esto. Para entrar a la plataforma es súper fácil. Van a internet. Hay una aplicación, de hecho, de inglés corporativo. Entonces, pueden entrar al inglés corporativo y a la aplicación. A veces la aplicación falla, pero si es así, también se contactan con soporte técnico. Otra cosa que va a suceder es que en internet a veces, bueno, solo entramos a inglés corporativo. Le damos inglés corporativo. Esperen, voy a salirme para explicarles eso. Solo rapidito, solo eso y ya dejamos ahí el tema, pero sí es importante que sepan cómo entrar. Entonces, en su buscador, yo utilizo Chrome, pero ahí el de ustedes, ¿verdad? Entonces, ven aquí. Yo busqué online.ingléscorporativo.net. Entonces, esta es la dirección que yo busco. Ya estamos bien ahí. Entonces, entro y al entrar me va a aparecer esto. Inglés corporativo, ingresar. ¿Ok? Entonces, ahí, pues yo veo un montón de cosas, pero lo que más me interesa es dar ingresar. Solo doy a ingresar y ahí aparece, ¿verdad? Esto es genérico, esto es mío. Yo he dejado que aquí quede guardada mi contraseña. Se los recomiendo, si solo ustedes utilizan su máquina, se los recomiendo porque de una vez ya entran acá. Y si no se acuerdan de su contraseña, pues de una vez entran ahí y yo ahí tengo ya el módulo. Elijo el curso que yo estoy tomando, que en el caso de ustedes sería este. Y ahí aparece todo lo que les estaba enseñando. ¿Se fijan? ¿Sí? Sí. Entonces, así es como entramos a la plataforma. Excelente. Abarcaría, cada día nos dirá hasta dónde y abarcaría la siguiente clase. Sí, yo les voy diciendo hasta dónde voy. Si ustedes van adelante de lo que yo voy explicando, está bien. Nada más que no se adelanten mucho, vayan viendo. Puede ser, y mi consejo es que haga un ejercicio de algunos temas antes de la clase. Cuando yo lo explique, si tuvieron un error y no saben cuál es, van a identificar cuál es y lo corrigen después de la clase. Y si yo expliqué algo extra que ustedes no habían hecho, lo hacen y ya tienen la explicación ahí. ¿Yes? Pueden ir adelantando si ustedes ya saben de un tema, pero siempre conectarse a la clase, pues para un refuerzo, algo que nos entiende, algo que nos explique en el video, y yo se lo voy a terminar de explicar acá. Ok, vamos a ver aquí. Sigo sin poder escuchar, dice Karina. Karina, no sé si se puede contar, bueno, yo creo que ya no estamos de soporte técnico, era antes. Ok, el icono del micrófono, no sé si ya me pudo escuchar Karina. Karina está ahí. No, no pudo. Ok, bueno, vamos a ver cuál fue el problema ahí. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Girls, boys, guys, nope. ¿Gerardo? Si no nos podemos conectar en cierto momento, podemos hacerlo el día siguiente, o ingresar un poquito más tarde, por cualquier motivo. Ambas opciones son correctas. Si usted me dice a mí, teacher, fíjese que tuve una emergencia, pues yo no le voy a decir, mire, Gerardo, pero no me importa que haya tenido un accidente, tiene que estar en la clase, ¿verdad? I'm not the type of person, no voy a decirles eso nunca. Entonces, simplemente usted me avisa y me dice, teacher, pasó eso y no puedo conectarme, motivos personales y esto y lo otro. Y yo digo, ok, very good. Si no, esta clase siempre queda grabada. Yo la estoy grabando, no sé si a ustedes les aparece en la parte de arriba que dice recording, grabando. Sí, sí, sí. No pude entrar a la clase, pero necesito la explicación. Perfecto, usted entonces se va a YouTube, a la lista que les han asignado, y en la lista que les han asignado, ustedes van a poder ver la clase de nuevo y escuchar cualquier explicación que se hayan perdido. ¿Yes? Sí, no sé si podrían reenviar todos esos links que yo formé aquí el teléfono y no tengo nada. Sí, claro. Le voy a mandar el contacto de los que tienen el correo predeterminado para que le manden a usted toda esa información. Usted fue el que mandó que le mandaran el link de la clase, ¿verdad? Sí, yo fui. Sí, sí, se le puede enviar de nuevo. Le voy a pasar de nuevo el correo de Jason para que ustedes le hagan esas preguntas de cualquier cosa técnica, ¿ok? Debe estar en su correo. Sí, Carlos, es cierto, Gerardo. Si a usted le mandaron en el correo y volvió a entrar a su correo, aunque haya formateado su teléfono, debería aparecer en su correo. Si no les ha aparecido en la bandeja principal, tiene que estar en spam, porque a mí ahí se me fue la primera vez. Spam. ¿Ok, Gerardo? Sí, lo malo es que este no tiene servicios de Google. Ah, ok. Entonces, pero igual, se le puede volver a enviar. Le voy a pasar los nombres de ellos. Ok, so, ¿estamos bien ahí? ¿Puedo empezar con la clase y podemos iniciar con las presentaciones? Que en realidad eso va a ser primero las presentaciones. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí, listo. Excelente. Excelente. Muy bien. Ok, so, vamos aquí a compartir pantalla para mostrarles cómo vamos a estar trabajando. Entonces, tenemos inglés principiante módulo 1, my name, que ya lo conocen, Diana Zayas. Los temas que deberíamos estar viendo hoy, espero poder alcanzarlos, porque igual, ¿verdad? Es primer día y siempre hay una que otra duda. Siempre les voy a decir la fecha. So, for example, today is Monday. Vean cómo se estructura una fecha en inglés. No se lo voy a explicar todavía, pero ustedes van viendo cómo se estructura. So, today is Monday, October 12th, 2020. Yes, esa es la fecha de hoy. El año se puede decir 2020, o incluso podemos decir 2020. 2020 or 2020. Cualquiera de los dos es correcto. Repito la fecha. Monday, October 12th, 2020. Estamos, obviamente, en la section 1, que dice It's not nice to meet you. Los temas que deberíamos alcanzar hoy, que es My name is Jennifer Miller. Positives, que tenemos my, your, his, her. Ok, y vamos a aprender un poquito de alphabet, que creo que ya varios lo conocemos, pero vamos a ver la profundidad. Esto, de manera general, son los objetivos que vamos a estar viendo. Como hay tres temas, hay tres objetivos, ¿verdad? Son los mismos que están en la plataforma. Exactly the same. Ok. Questions about the platform. Creo que se me adelantaron con esto, así que ya me voy a saltar esto. No es necesario. Y ahora lo que yo he estado esperando. Yes, conocer a mis estudiantes. Introductions. So, son muchos estudiantes, entonces no les voy a pedir que me cuenten de dónde son, cuántos años tienen, dónde viven, pero de dónde son originarios. No, me digan todo eso porque yo quisiera saberlo. Pero, believe me, a mí me gusta conocer personas, pero no tenemos tiempo. Entonces, solo vamos a ser bien cortos y vamos a decir mi nombre y dónde vivo. So, hi, my name is Diana, and I live in Usulután. That's my case. Entonces, vamos a ir con ustedes. Si no alcanzo a llamar a todos y son tímidos, pues den gracias. Y si no, díganme, teacher, a mí Lizzo, yo, 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 yo quiero decir mi nombre. No se olvide de mí. Y si me olvidé y usted es tímido, pues entonces diga gracias a Dios. No, mentira, siempre díganme. Ok, vamos aquí. Voy a empezar primero con César, que es el primero que me aparece en pantalla. So, hi, César. Hi. My name is César. I am living in Sun Sonate. I live. Solamente I live in Sun Sonate. I live in Sun Sonate. Excellent. Thank you, César. Vamos ahora con Johnny. My name is Johnny. I live. Live. I live. San Miguel. I live. I live. In San Miguel. So, you're my neighbor. Very good. Tengo un vecino aquí. Very good. Let's go with Carlos. Hi, Diana. Hello. Hola, Carlos. ¿No le escucha ahí? Hola, hola. Hi. Hi. Hello. Carlos. And I live in La Libertad. Ok, you live in La Libertad. Excellent. Yes. Excellent. Thank you very much, Carlos. Vamos con Francisco. ¿Alguien dijo hi, Diana? Ahí no sé quién fue, pero bueno. Vamos aquí con Francisco. Francisco Javier. Hello. ¿Sí? Ahí está. Sí, yo lo veo. Pero activa el micrófono para poder que yo lo escuche. Francisco. No lo escucho porque tiene desactivado. Ahí, le voy a preguntar que se quite el mute. Ahí está. Excelente. Hello. My name is Francisco. I live in San Salvador. Excellent. Thank you very much, Francisco. Thank you. Con Josué. Ernesto. Hi. My name is Josué. And I live in Chulton City. Oh, you are from Usulután. Very good. Where from? ¿De dónde exactamente? Usulután, Usulután. Usulután, Usulután. Ok, so yo también. Probablemente nos hemos cruzado en la calle. Excellent. Thank you very much, Josué. So, let's go with Jennifer. No creas que le voy a pedir la dirección completa aquí. Jennifer, Tamara. Hi. My name is Jennifer. I live in San Salvador, Altavista. Ok. Excellent. Very good. De la Altavista. Ronald Cruz. Hello. My name is Ronald. I live in San Salvador. I live. Quitemos el AM. I live. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Ok. Excellent. Thank you very much, Ronald. Let's go with Josué Adalberto. No lo escucho, Josué. Hi. My name is Josué. I live in San Salvador. San Salvador. Excellent. Very good. Mira, la clase anterior que tenía, todos eran dos hoy a pango. Ok. Very good. Thank you very much, Josué. Let's go with Keila. Patricia. Hi. My name is Keila. I live in San Salvador. Excellent. Thank you very much, Keila. Vamos con José Matalzol. Hi. My name is Jose Matalzol. I live in San Salvador. Excellent, Jose. Very good. Vamos con Kenny. Hello, teacher. Good night. My name is Kenny. I live in La Libertad. Excellent. Very good. Tenemos dos de La Libertad, creo. Excellent. Very good. Nada más cuando me saluden, eso creo que no lo dije al inicio de la clase y lo voy a decir, es importante. Cuando me saluden y sea de noche digan good evening, no digan good night. Good night es una despedida. Ok. Solo si ustedes ya se van de una casa o si ustedes ya se van a dormir dicen good night, pero por lo general es good evening. Ok. Excellent. Vamos con Kelly Ventura. Hi. My name is Kelly. I live in San Salvador. Excellent, Kelly. Very good. Giselle o Giselle. ¿Es Giselle correcto? Ok. ¿Puede presentarse? Hello, my name is Giselle. I live in San Salvador. Excellent, San Salvador. Vamos con Cecilia Moran. Cecilia, yes. Muy rapito. No la escucho, Cecilia. ¿Será algún problema con el micrófono? Hola. Hola, ahora sí la escucho. Yes. Go ahead. Hello. My name is Cecilia Moran. I live in San Salvador. Excellent. Thank you, Cecilia. Vamos ahora con Jenny Meléndez. Hi. My name is Jenny Meléndez. I live in San Salvador. Excellent. Thank you very much. Vamos con Carlos Díaz. Hi. My name is Carlos. I live in La Libertad. Excellent. Otro de La Libertad. Very good. Ya vamos a ir ahí al puerto. Vamos con Gabriela. Beatriz. Hi. My name is Gabriela Enrique. I live... Perdón, ¿no escuché dónde vivía? San Salvador. Excellent. Very good, Gabriela. Vamos con Zoraida Astrid. Yes. Yes. Hi. My name is Zoraida Gutiérrez. I live in Tonacatepeque. Tonacatepeque. Mire, primera vez que me dicen eso aquí. Excellent. Very good. Vamos a ir a Tonacatepeque. Gerardo... Gerardo Rodríguez. ¿Yo? Yes. Good evening. My name is Gerardo Rodríguez. I live in Mexicanos. Oh, Rodrigo. Yo leí Rodrigo. Perdón, disculpenme. Mexicanos. Excellent. Vamos con Ever Chávez. Hi. My name is Ever. I live in Aguachapán. Aguachapán. Excellent. Ever. Very good. Thank you. Vamos con David Ernesto. Hi. My name is David. And I live in Aguachapán. Le digo David. Suena mejor David. Yes. Yes. Excellent, David. Vamos con Karina Mora. Karina. Karina, apriete ahí el micrófono que aparece rojo. Ahí. Excellent. Hi. Hi. My name is Karina. I live in San Salvador. Excellent, Karina. Very good. Vamos con Esmeralda Lizette, si no me equivoco. Hi. My name is Esmeralda Lizette Benítez. I live in Santa Ana. Excellent. La Ciudad Morena. Very good. Me encanta Santa Ana porque cae en las fiestas justo para mi cumpleaños. Very good. Vamos con Brian Polanco. Brian. Hi. My name is Brian. I live in Metapan. Metapan. Excellent. Thank you very much, Brian. Mire, primero me fui en sucio con Brian porque yo dije, ¿y qué será eso que tiene? Parece que está ingresado. Dije yo, pero es el micrófono. Y yo le prometo que había pensado que se veía como algo así el cable, ¿verdad? Very good. Thank you, Brian. Vamos a ver. Quiero ver si me hace falta alguien porque sé que me hace falta alguien. Kevin me hace falta. Delmi me hace falta. Ok, vamos a ir con ellos ahorita. Entonces voy a ir primero con Denise. Creo que Denise nos se ha presentado. Presentémonos rapidito. De ahí dígame su nombre y dónde vive. Hello. My name is Alejandra and I live in Los Naranjos. Los Naranjos, where? ¿A dónde queda eso de Los Naranjos, Dendi, Alejandra? Carretera de Sanzonate. Ah, ok. Very good. Thank you very much. Very good. Ok, vamos ahora con Justin Francisco. Hi. My name is Justin. I live in San Salvador. Excellent. Thank you very much, Justin. Let's go now with Ignacio Pérez. Ignacio, are you there? Nope. Ok, vamos a ir entonces con Kevin. Oh, ahí está Ignacio. Esperen, ahí está Ignacio. Carrejo que ya veo a Ignacio. My name is Ignacio. I live in San Salvador. Excellent. San Salvador. Vamos con Kevin. Hi. My name is Kevin Lucero. And I live in Santa Ana. Excellent. Tenemos dos de Santa Ana. Very good. Tenemos a Jasmine Franco. Hi. My name is Jasmine Estefany Franco. I live in Uzsulután. Excellent. Tengo alguien más de Uzsulután. Very good. Thank you, Jasmine. Very good. So, tenemos aquí a Stephanie Ramírez, creo. Good evening. My name is Stephanie. I live in San Francisco Jutepec. Jutepec. Yes. Ok, excellent. Very good. Vamos a ver, creo que me falta Kelly Ventura. Soy yo y que estoy conectada de la computadora y el teléfono. Pero ya me participó, ¿verdad? ¿No? Ok, excelente. Sí. Entonces, vamos con Delmi Menjivar. My name is Delmi Menjivar. I live in San Salvador. You live in San Salvador. Excellent. Very good. Ok, creo que nos presentamos todos. Si nos presentamos todos, si me falta alguien, dígalo ahora. No se calle para siempre. Excellent. Very good. ¿Por qué hice esto, teacher? ¿Para qué? ¿Para qué está perdiendo el tiempo que hablen? Mira, a mí me gusta mucho que mis estudiantes hablen, conocerlos, entrar en confianza con ellos. A veces cuando el grupo es más pequeño es como mejor entrar en confianza. Pero igual, vamos a intentar hacer lo mejor posible acá. A mí me gusta que mi clase sea dinámica. No va a ser como esto siempre. Se los prometo. Tengo otro tipo de metodología. Ahora, pues, por ser primer día estamos como conociéndonos, viendo la plataforma y eso. Vamos a ver, debe estar en su correo. Gracias, ya lo intenté, pero no me lo reconoce. Ya vamos a ver los problemas técnicos. Yo le voy a mandar ahí para que podamos arreglarlos. Vamos a pasar ahora un poco más sobre la clase, lo que estaríamos viendo. Le voy a presentar un vocabulario que va a ser muy útil para ustedes durante las clases. Durante las clases ustedes van a poder utilizar este vocabulario para preguntarme cualquier cosa. Si voy hablando muy rápido y no me entienden nada, me dicen, yo me acelero cuando siento que ya el tiempo lo llevo así. Entonces, yo empiezo a rapear como que fuera de mi name. Pero me dicen, teacher, hey, please, slow down. Que estamos aquí todavía. Ok, very good. So, el Classroom Language que vamos a estar viendo conmigo es esta. Nos va a servir para cualquier cosa que quieran decirme en clases. El primero que tenemos es, can you repeat that, please? Que completo se leería, can you repeat that, please? ¿Y qué significa esto? ¿Puede repetir eso, por favor? Can you repeat that, please? Ok. No me van a decir, teacher, repita. Pues yo voy a esperar que me diga por lo menos repeat. Luego tenemos group work, que a veces lo vamos a hacer aquí, que es ir a trabajar en grupos. Luego tenemos match, que esto es hacer complementos. Pueden ser con oraciones o hacer un match de una palabra con una foto. Eso es un match. ¿Cómo decir una palabra en español en inglés? Entonces, yo quiero decir algo y no sé cómo decirlo en inglés. Yo digo, teacher, how do you say trabajo en inglés? Oh, so you say work. Ok. How do you say o job? How do you say trabajo en inglés? La siguiente es, what does hello mean? Y esto me lo van a hacer, esperen que me estoy interrumpiendo ahí. Ok. What does hello mean? Significa cuando ustedes tengan una palabra en inglés, en este caso, y no sepan qué significa, me hacen esta pregunta a mí. Teacher, ¿y qué significa? Usted dijo so. Ok. Como alguien me preguntó qué significaba so. Dice, what does so mean? O what does computer mean? Cualquier palabra que no sepan. Luego tenemos el siguiente que es, listen, listen, repeat, repeat, repetir, read, leer. How do you spell? ¿Cómo deletrea usted algo? How do you spell? Yo le digo una palabra en inglés. For example, I don't know, cat. Teacher, how do you spell cat? Usted la dijo, pero yo no sé cómo se escribe. Entonces yo empiezo a letrearle. Oh, cat se escribe C-A-T. Oh, entonces usted lo escribe. Ok, teacher, ya lo tengo cómo se escribe. Very good. Y aquí, I have a question. Usualmente funciona más en el salón de clases, pero acá, cuando tengan una question, hay una opción aquí en Zoom que dice levantar la mano o raise hand. A veces a la gente le digo que haga eso y me levantan la mano y están ahí en la cámara y me dicen, teacher, pero yo le estoy levantando la mano y no me hace caso. No, no se trata de eso. Se trata de una opción que hay ahí que dice levantar mano. Puede ser que algunos ya la vieron y los que no, están ahí en los tres puntitos. Y si no están los tres puntitos, tendría que aparecer en la barra. Vamos a ver, aquí tengo un chat de alguien. No sé qué me están diciendo en el chat. Tú no me dejas ver el chat. Ok, ya voy a entrar a ver el chat ahí. Teacher, me tengo que desconectar el chat de mañana. Ok, muy bien. Ok, excelente. Vamos entonces a seguir aquí. Ya hicimos esto, las introductions, cómo presentarnos. Hay una conversación en la plataforma. Ya vieron esa conversación de My Name is... Es esta, ¿verdad? Ya hicieron eso en la plataforma de My Name is Jennifer Miller. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya leyeron esa conversación. Muy bien. Bueno, voy a explicarles esto porque siento que es una de las más relevantes. Ok, tenemos pronombres en inglés. Y los pronombres tienen sus posesivos, ¿verdad? Como decir el tú, el su, el suyo, el nuestro, el de ellos, ¿verdad? Entonces en inglés, I significa qué? Significa yo, mi, mi persona. Y I, el posesivo para algo que es mío, sería my. Entonces ustedes repiten en su casa. I, my. My. Espero que estén repitiendo y no solo me estén dejando hablar sola. I, my. Algunos que tienen el micrófono encendido no los oigo. Ok, el siguiente sería you, y ahí topes a Julie, ya les voy a explicar por qué. Y el posesivo sería your. Digan you, your. Your. Técnica para pronunciar mejor el inglés, que les voy a dar muchas de esas. Cuando ustedes mencionan la R en inglés, que la lengua no desarrolla la R, sino que se queda en el paladar de la boca. Entonces se va a quedar como your. Your. Entonces no se desarrolle. No que no haga eso del rr. Your, no. Your. Arriba. Arriba se quedó your. 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 Es una técnica para pronunciar mejor el inglés. Yes. Luego tenemos he, y su posesivo sería his. Digan he, his. He, his. Excellent. Tenemos she, que es ella. Su posesivo sería her. Entonces she, her. She, her. Muchas veces me pasa que me confunden este con este. Es que se parece, teacher. Sí, se parece, pero no es. Entonces sería he, his, she, her. Ok. Ahora tenemos esto para cosas, y a veces animales. ¿Por qué digo a veces? Porque a veces a los animales se les tratan con esto, ¿verdad? Entonces tenemos it. 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 Excellent. Yes, excelente. We. Luego tenemos we. Que eso somos qué. ¿Qué es we? Our. Nosotros. Ok. Nosotros. ¿Y sería el posesivo que estaba diciendo Carlos? Our. Ok. Our. Luego tenemos you y your. ¿Por qué tenemos dos veces you? A ver si alguien sabe. Ustedes. Ustedes. Exacto, Jennifer. Thank you very much. Es para plurales. Uno es para singular y otro es para plurales. Teacher, pero se escribe exactamente igual y se dice exactamente igual. ¿Y yo cómo voy a saber? Ah, mire, la respuesta está así. Yo soy mi propia alumna ahorita preguntándome eso. La respuesta es por el contexto. Miren, si yo le estoy hablando a tres personas y les digo you are my friends, hay una S, me estoy refiriendo a varios. Si solo estoy hablando con uno y digo you are my friend, ¿me estoy refiriendo a cuántos? Uno. Just one. Exacto. They, que significa ellos y ellas, entonces sería they y el posesivo sería? They. They're. They're. Excelente. Entonces, esto, estos posesivos, para que los aprendan, solo es para hablar de nuestras cosas y nos van a servir también para presentar a nuestros amigos. So, for example, esta es mi amiga. This is my friend. Her name is Pilar, for example. Les digo esto importante porque a veces algunas personas me dicen, teacher, your favorite color is green. Y yo, ¿mi color favorito es verde? No, teacher. A mí me gusta. Entonces, ¿cómo tendrían que decirme? Y no tendrían que decirme your favorite color, tendrían que decirme my, my, my. Ay, porque están hablando de ustedes, ¿verdad? Yes. Yes, exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque parece bien fácil. Ay, yo como me voy a confundir de posesivo. Pasa, pasa. Y me terminan diciendo que yo algo cuando son ustedes algo. Me ha pasado mil veces. Si me dieran un dólar por cada vez. Ok, esto, aquí estamos bien. La plataforma, videos, pero como nos comió un poquito el tiempo, voy a llegar a este punto. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque el alfabet parece la cosa más sencilla del mundo, pero no lo es. Y en mi caso no lo fue, porque tengo marcadas en red unas letras. ¿Cuáles son esas letras que tengo marcadas en red? ¿Cómo se les llama? A, I. A, ajá, y esas son las que tengo marcadas, pero ¿cómo se llaman las? Vowels. 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 Thank you, Francisco. Son las vocales en español, las vowels in English. Yes. Porque están marcadas. Porque fíjense, a mí me costó un montón. Si a ustedes no les cuesta, mis respetos para ustedes. Pero a mí me costó un montón aprenderme las vowels, más que todo. ¿Por qué? Porque mi cerebro funcionaba de esta manera. Esta letra para mí es la E, pero se llama I. ¿Y por qué se llama I si esta es la I? No, pero esta es la A. ¿Y por qué esta se llama I? Si esta parece mejor I, porque es la A, A, I. Es más lógico, ¿verdad? Y esta, ajá, ¿por qué se llaman así todas estas letras? No, pues, porque así es el inglés. Olvídense del español aquí, que no existe, ¿verdad? Estamos aprendiendo English. ¿Cómo me aprendí yo las vocales y cómo fue sencillo para mí? Primera clave. ¿Cómo se dice yo en inglés? Yo. No, yo, yo, yo. I. I. Entonces, así se va a llamar siempre esta letra. ¿Cómo se va a llamar? I. I. Permítanme que la garganta. Ok, y eso me lleva a otra parte del I. Si algo me duele, ¿cómo le hago? I. I. Yo con esas dos cosas, ahí lo aprendí. ¿Cómo se llama esta letra? Ah, yo le digo así a una letra en español. ¿Cómo se llama? I. Fácil. ¿Y esta cómo me la voy a aprender? Ah, y así como inicia el abecedario. A, B, C, D. Porque yo muchas veces quería decir I y no es A. Entonces, yo me ponía a pensar cómo se dice el abecedario. Ah, A, B, C. A, A es A, ¿verdad? A. Y estas dos son bien fáciles. O. O. U. 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 Se parecen mucho al español, nada más se les agrega ahí una OU y U. ¿Ok? OU U. Ahora, voy a leerles el abecedario. Ustedes lo repiten en su casa. Y vamos a ver si ponen atención a algunas letras que se pronuncian igual pero diferente. ¿Ok? So, I'm going to read it for you. You repeat, repeat in your house. Y luego vamos a ver si notaron esas diferencias. Ok. So, let's go. Vamos a empezar. A. B. D. 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 Primero escúchenme a mí decir la letra y después de mí la repiten. ¿Ok? Porque yo quiero que escuchen bien como lo voy diciendo para que después lo repitan. Ok. Ok. Después estamos aquí. D. 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 E. 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 F. G. G. H. 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 I. 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 J. K. J. K. K. P. L. O. O. M. Hola. ¿Me escuchan? Sí. M. Luego tenemos. M. M. O. O. P. C, U, R, S, D, U, V, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Sí. Bueno, ¿notaron las diferencias de algunas letras que se parecen a otras, pero no son lo mismo? ¿No? Igual, les explico, por eso estoy aquí. Esta letra, en inglés, se pronuncian diferentes que en español, ¿verdad? Es la principal, diría yo. En inglés, en español, perdón, nosotros la diferenciamos porque esa es la B de burro y esta es la B de vaca. Más nada, ¿verdad? ¿Con cuál bebo? Con la grande, con la chiquita, con la de burro, con la de vaca, ¿verdad? En inglés, sí se diferencian su pronunciación y es muy obvia. Y si ustedes no la pronuncian bien, pueden estar diciendo una cosa completamente diferente a la que quieren decir. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo las dos? Primero que nada, esta se llama la B labial. ¿Por qué? Porque mis labios son los que están más involucrados al decirla. Si se fijan en mi cámara, voy a mostrarles es B. 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 ¿Ok? Ahora esta B no se llama la B chiquita. Se llama B. B. Y es una B labio dental. Mi labio de abajo topa con los dientes y dice B. Con una pequeña vibración. B. B. Y se escucha diferente. B. La primera sería B. Y la otra sería B. 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 ¿Ok? Esa es una diferencia. Muy importante que la hagan. Está solo labios y está con los dientes también. Ahora, tengo otra diferencia aquí que es esta letra con esta. Muchos me la dicen igual. Esta se llama C. C. Así seco. C. Y esta lleva una pequeña vibración. Z. 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 En algunos países la dicen como una Z. En lugar de Z, dicen Z. Se lo digo porque en algún momento la van a escuchar. Sí. ¿Ok? Sí. Sí. Así plano. Sí. Sí. Y esta Z. 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 Tampoco me vayan a hacer exagerada la pronunciación y vayan a hacerle Z. 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 Teacher, ¿verdad? O sea, no. Solamente Z. ¿Ok? ¿Sí? Bye. Y ahora. Sí. ¿Creen que hay unas letras que se pronuncian igual aquí también y que no las hemos visto? Sí. ¿Cuáles son esas letras? M. N. Ajá. La M y la N, ¿verdad? La M, vuelvo lo mismo. Son labios. M. 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 Y cierro, ¿verdad? M. M. Luego, tengo la N que en la lengua se queda en medio de los dientes. En. 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 Y es muy importante hacer esa diferencia porque si yo dijera la N bien seca y digo, ay, no, yo cómo le voy a hacer así con los dientes, qué pena, ¿no, hombre? Yo, ¿para qué le voy a hacer así? Y digamos que Tamara está letreando su nombre y en lugar de decir M, diga N, entonces va a decir Tanara en lugar de Tamara, ¿verdad? Y ella no se llama Tanara, se llama Tamara, ¿verdad? Ok. Entonces, estas letras es muy importante que aprendan a diferenciarlas. Repito. B. 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 Diferencia en los labios. B. B. Repito acá. C. B. Z. 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 Como un zombi de Z. Ajá, como una pequeña vibración ahí, un zombidito de una abeja. Y luego tengo M. M. En. 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 Ahora, letras que son difíciles y no entiendo por qué es esta. J. La gente se confunde con J. K. Otras letras que se confunden mucho es con la Y. Esta se llama Y. Ok. Y vamos a volver a repasarlos una vez más. Y después les voy a dejar un pequeño deber para que usted es propio para ustedes. Ok. So, repitan conmigo. A. 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 E. B. B. E. D. C. E. E. F. B. D. F. H. 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 I. 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 J. I. K K L M M O P D Q R R F S U V W W W X X Y Y V V V V V Excellent guys, thank you very much. Miren, para la siguiente clase yo quiero que se aprendan su primer nombre y su primer apellido deletreado en inglés. Ok? Ok. Eso sería porque, para que practiquen el abecedario y por lo menos podamos decir nuestro nombre cuando lo deletreamos. Ok? Mañana. Tomorrow, tomorrow. Algunos vamos a tener la oportunidad de decirlo, otros no, porque es que somos bastante verdad, pero vamos a hacer lo posible para que todos podamos hacerlo. Ok? So, trabajen en la plataforma, que es lo principal, principal, principal. Es como que ustedes vayan a clase todos los días, pero nunca hagan los exámenes ni entreguen tareas. Entonces, ¿van a pasar? ¿Ustedes creen que van a pasar? No, ¿verdad? Soy uno con la paz. Insafor ve eso. Insafor previsa que ustedes estén trabajando en la plataforma, así que por favor estén trabajando ahí. Cualquier duda, consulta, hay un punto extra, no me sale bien una oración, no entiendo por qué. Pregunten, que para eso estamos para ayudarles como inglés corporativo. ¿Yes? Yes. Esta clase fue una clase de prueba, la primera porque teníamos varios en lo que nos vayamos conociendo, tal vez esta semana es un poco rara, pero les prometo que vamos a ir agarrando ambiente un poco a poco lo que vayamos haciendo. A mí me gusta hacer las clases muy dinámicas y si no lo sienten así y se están aburriendo, pues estoy haciendo mal mi trabajo. Por lo menos un chiste les voy a contar, a menos que sean un público difícil. Ok? Very good. So, thank you guys for being here. De nuevo, felicidades por estar aprendiendo un segundo idioma en una pandemia. ¿Quién diría? Pero eso es una buena iniciativa. Very good. Muy bien por ustedes. Si tienen preguntas, igual me escriben. Estamos en contacto. Cualquier cosa técnica también con los de inglés corporativo, estamos para ayudarles. ¿Sí? Ok. Yes. Yes. Ok. Very good. Thank you, Justin. Thank you very much. Ok. So, I will see you tomorrow. Si me tardo un minutito, ya saben por qué es. Porque estoy en otra clase y vengo corriendo para esta. ¿Ok? Ok. Very good, guys. So, I will see you tomorrow. 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 Good night. Bye-bye. Have a good night, everyone. Ahora sí, we're in good night. Good night. Excellent. Good night, Miss. Good night. Good night.